la definición de la función truncar dice que convierte un número decimal a uno entero al quitar la parte decimal o de fracción vamos a ver básicamente tendría que hacer lo mismo que la función entero y muchas veces en estos paquetes se conservan funciones antiguas por ejemplo la función truncar es más antigua que la función entero aunque hace exactamente lo mismo teóricamente por ejemplo ponemos 75.25 nos tendría que dar nada más 75 exactamente eso es lo que hace entonces la función truncar prácticamente lo que hace es quitar la parte decimal de un número de un número real en este caso verdad la definición correcta sería un número real truncar y ponemos menos 58 puntos 369 un número real cualquiera nos da la parte entera que es menos 58 esta es la función truncar hace lo mismo que la función entero pero comparemos verdad la función entero si le ingresamos un número negativo entero menos 56 puntos 324 y veamos que hace exactamente lo mismo entonces son dos funciones que están colocadas probablemente por compatibilidad son los míos del punto de vista s Gracias por ver el video.